En esta temporada de verano, la clínica 25 de mayo está llevando a cabo diferentes acciones que tienen que ver, entre otras cosas, con conectar con la comunidad y hacerlo en esta oportunidad, nada menos que desde las playas de nuestra ciudad. Por eso vinimos a visitar a uno de los profesionales de la clínica, pero que además es guardavidas. Para que nos explique un poquito primero, qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de venir a la playa y de meternos al mar para evitar inconvenientes. Bueno, buenos días. Principalmente uno cuando turista o vecino que viene a la playa a disfrutar un día de playa, es importante resguardarse y asegurarse que la playa tenga servicio de guardavidas. Generalmente dentro del Partido General Pueyrredón tenemos la mayoría, están todas cubiertas con servicio de guardavidas, de 8 a 20 horas. Importante preguntarle al guardavidas que aconseje cuál es la mejor zona para meterse al mar o cuál es la zona de peligro, que generalmente la solemos marcar con una bandera roja en la orilla. Y después otros consejos útiles que quizás sirven para un día de playa, principalmente en verano, resguardarse del sol con una sombrilla, con un gorro, hidratarse bien es suma importancia. El protector solar, son consejos bastante útiles que a veces pasan de ser percibidos y después hay complicaciones. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta con el tema de las corrientes marinas, los pocitos que se van haciendo en la arena, esas cuestiones que hay que estar atentos? Bien, bueno, las corrientes marinas en la jerga nuestra que son llamadas canaletas o chupones, pero a nivel internacional se le dice corrientes de retorno, sí, o read currents. Son corrientes que se forman en el mar cuando, para evitar tecnicismo, lo voy a nombrar sencillo, el oleaje llega a la orilla, por algún lugar tiene que volver hacia mar adentro, retornar, como dice la palabra. Entonces busca donde el banco de arena, donde la arena es más suave o puede partir el banco de arena, hay más profundidad y el mar vuelve hacia mar adentro por allí. En playas con mar abierto se puede dar en el medio de la playa y generalmente en playas donde hay escolleras o espigones, el mar se va a apoyar en una escollera y la corriente de retorno, la canaleta, va a estar siempre pegada al adyacente a la escollera, sí. Entonces esas zonas son las zonas donde el guardavidas va a generalmente marcar con una bandera roja porque son las zonas donde corre riesgo y más en bajante. Cuando hay baja mar, en las horas que hay baja mar, que el mar está retrocediendo, se activan más las canaletas o las corrientes de retorno. Entonces es fundamental al momento de venir a la playa prestar atención a las indicaciones de los guardavidas, pero también hacer caso, obedecer. Exacto, siempre las indicaciones de los guardavidas, que el guardavidas, el medio de comunicación que tenemos entre nosotros y con la gente es con el silbato. Silbato corto generalmente suele ser de prevención, que es algo fundamental, generalmente nosotros estamos para prevenir antes que ir a rescatar. Y un silbato largo es para comunicarnos entre guardavidas que hay una situación de rescate. Después es muy importante el código de banderas, que es el código que nosotros informamos a la gente del estado del mar. Bueno, lo podemos repasar rápidamente. La roja y negra es un mar peligroso, la amarilla y negra es un mar dudoso, la bandera celeste, que no suele ser la que más se ve, es un mar bueno, y la bandera toda roja es prohibición de baño. Y se complementa con la bandera negra, con un rayo, que es la bandera de tormenta eléctrica, que son fenómenos que a la hora que se aproxima una tormenta eléctrica, el turista o el vecino debe ser consciente de que se debe retirar de la playa, no solamente del mar, sino se debe retirar de la playa, porque son fenómenos meteorológicos que pueden generar mucho peligro en la población. Y es una bandera que se incorporó últimamente, no estaba antes. Sí, esta bandera se incorporó en los últimos 10 años, más o menos, 5 años. ¿Cómo se complementa? Porque vos sos, además de guardavidas, licenciado en kinesiología. ¿Cómo complementas estas dos pasiones, estas dos profesiones? Bueno, sí, como bien dijiste, yo soy bien apasionado de mis profesiones, tanto de guardavidas como de kinesiólogo y osteópata. Trabajo de kinesiólogo, soy el coordinador del servicio de internación de la clínica 25 de mayo. Y principalmente se asemeja que tenemos un rol muy importante al resguardo de la vida de las personas. En ambos ámbitos yo estoy resguardando lo que una persona más valioso tiene, que es la vida. Así que es una responsabilidad, es un trabajo que amerita mucha responsabilidad en los dos. Trabajo en equipo, es importante. Tengo la suerte acá de rodearme con compañeros que todos trabajamos responsablemente y en equipo. Y en la clínica, como coordinador, me pasa un poco lo mismo, porque hoy en día me dieron la posibilidad de a veces entrevistar a los kinesiólogos que se incorporan al equipo de kinesiología. Y yo busco profesionales responsables, con valores, como dice la clínica, y es lo principal que hoy se necesita para estos dos trabajos. Y bueno, y después también la prevención, que es fundamental en los dos trabajos. En la clínica la prevención cada vez se habla más y con el medio por acá se habla más de salud y de la prevención de enfermedades y acá nuestro trabajo también es prevenir una situación de rescate en el mar. Otra de las cosas particularidades es que los dos trabajos suelen ser muy gratificantes. Entonces, generalmente los pacientes en la clínica cuando se van de alta se van muy conformes con el trabajo de todo el equipo de salud. Y acá nos pasa lo mismo, una persona que rescatamos del mar te da las gracias porque sin ir más lejos le salvaste la vida. Pero a su vez me han tocado situaciones en ambos trabajos que te las vas a recordar para toda la vida, capaz que un poco traumáticas, como en la clínica nos tocó afrontar la pandemia, que lo hicimos con mucho compromiso y responsabilidad todo el equipo de profesionales. Y acá en la playa me ha tocado, por ejemplo, la lamentable pérdida de una nena de dos años y medio, Ema, que fue alcanzada por el derrumbe de un acantilado. En este caso, esta playa tiene la particularidad de tener acantilado vivo, de ser una playa que está rodeada de acantilado. Y es importante también que la gente esté informada que todas las playas con acantilado no deben circular por debajo ni por arriba de los acantilados. Entonces volvemos a enfatizar el tema de que hay que hacer caso estrictamente a lo que dice el guardavidas porque ustedes están para cuidar a la gente de eso también. Sí, la gente debe informarse y también tomar conciencia porque muchas veces se informa con cartelería, ve los carteles, nosotros les prevenimos pero capaz que no toman conciencia de lo que le estamos diciendo de la situación de peligro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.